Chema cuenta con todo nuestro apoyo como jefa de gobierno de la ciudad, todo nuestro apoyo, porque la consideramos una mujer profesional, honesta, con mucha capacidad para gobernar. ¿Por qué subrayo esto? Porque hay quienes están utilizando los accidentes en el metro, lo que está sucediendo, para atacarla. Entonces, es importante que se conozca cuál es nuestra postura al respecto. Y ella ahora va a dar a conocer lo que se está haciendo. Y también, para que no quede duda, tenemos nosotros la ventaja, la dicha enorme de contar con muy buenos servidores públicos en nuestro movimiento. Esto, también hablando con toda claridad y franqueza, pensando en el relevo hacia adelante. Son los…